¡Hola! 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 ¿Qué tal, chicas? ¡Salud! Se portó Clara mal. ¿Se portó Clara mal? Sí. ¿Qué hizo? A ver, contadme. Yo me pido un bote así, con mis patas. El charco. ¿Pisó el charco? Sí. ¿O cruzó el río directamente? El río. Piso el río y puso el zapato. Sí, los zapatos, los tobillos y todo. ¿Y eso no? Los tobillos no. Yo creo que sí, eh. ¿Me vas a dar un abrazo? Sí. ¿Por qué me quieres dar un abrazo? ¿Por qué me quieres dar un abrazo, Clara? Yo. ¿Quién se despertó hoy de primera por la mañana? Yo. Yo. A ver, ¿Clara o Paula? Yo. Uy. ¿Las dos a la vez? Sí. ¿Y quién despertó a Nadia? Yo. ¿Te despertaron las dos y no te dejaron dormir? Sí. Me caché la mar. Oh, oh. ¿Tenías muchas ganas luego de ir al cole hoy? Sí. ¿Pero dónde estás comiendo para ir a casa? Y, papá, papá, que otra vez. Y, pues, que yo me miré otra vez. ¿Querías dormir otra vez? Es que a ti te gusta dormir, ¿verdad? Mucho. Claro. Y yo no desperté. ¿Tú no despertaste? No. Pues Nadia está diciendo que la despertaste. No. Solo fue Clara. Solo fue Clara. Sí. Pero tú dijiste que tú también la despertaste. No. No. No, 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 no. No hay para tocarla. No hay para tocarla. No hay para tocarla. Mami. ¿Entonces quién te despertó? Papá. ¡Oh! ¿Tienes... ¿Tienes... ¿Te despertó papá? Sí. Papá. ¿Y qué tal en el cole hoy? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Hicisteis cositas chulis? Sí. Que nunca me contáis lo que hacéis, ¿verdad? Pues decimos... Deberes. ¿Hicisteis deberes? Sí. No es. La profe... La profe Loli os manda deberes. Sí. ¿Y qué os mandó? No, chulo. Él os mandó pintura del culete. ¿Pintura del culete? Sí. Sí. Ya está clara con sus cosas. ¿Verdad? Ja. Ya está clara con sus cosas. Ah. La caja del perro. Ja. 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 ¿Quién es un payaso? Claro ¿Quién es tontita del culito? Yo ¿Y os llevo al parque hoy? ¿Fuisteis al parque? ¿Con vuestros amiguitos? No, solo vosotras ¡Hasta el próximo vídeo!